El contrato de subterráneo es uno de los contratos más importantes de la ciudad y por ende tiene que ser licitado y hoy en las condiciones que está la Argentina podemos hacer una licitación nacional e internacional para atraer a los mejores operadores del mundo de subterráneos para que operen nuestra red por 12 años y con un sistema que nos va a permitir controlar mejor al operador y generar incentivos para mejorar el servicio que es lo que queremos hacer en esta próxima etapa del subterráneo. Hace más de un año y medio que estamos hablando con operadores locales e internacionales y la verdad es que gracias al gran cambio de contexto que hubo en la Argentina en los últimos dos años, operadores que antes no tenían interés ahora lo tienen y van a competir operadores de los países más importantes del mundo, de Europa y América.